¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya desde hace un ratote quería hacer este videoblog y se escucha así es porque justamente como ven estoy aquí en el área de lavado de la casa porque penosamente lo digo, lo digo, pero es la verdad, pues nunca he puesto una lavadora, no sé lavar. Siempre he estado trabajando mucho, a veces no me ocupo de las labores de la casa, por eso está Angelina que es la reina del hogar que nos ayuda a Francisco y a mí, él trabaja, yo trabajo todo el día, entonces bueno, pero hoy es tiempo de que aprenda, aparte Angelina está de vacaciones, tomó un fin de semana libre, así que me parece que es tiempo que lo haga. Y ya en el videoblog pasado, cuando Angelina tampoco estaba, me pude hacer mil cosas de la casa, no me fue tan mal, pero no sé por qué presiento que esta vez no va a ser tan fácil. Soy honesta, me siento una inieta, tengo que aceptarlo, porque aparte Angelina lava la ropa y le queda como nueva toda, entonces me da pavor, obviamente, porque es ropa negra. ropa blanca, ropa de color, los calcetines que están bien sucios, aparte ahorita me estoy asomando la lavadora y la secadora, o sea, lavado profundo, toallas y sábanas, jeans, color, blanca, bebé hipoalergénica, automático, máximo, medio, alto, bajo, automático, intenso, suave, fuerte, normal, lavado express, auto limpieza, enjabado profundo, enjuagado, tiro, frío, automático, tiro, frío, 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 tiro, tiro, caliente, frío, ¿cómo? Son demasiadas cosas, no sé, vamos a empezar a dividir la ropa. En teoría tenemos estas tres divisiones para que vayas poniendo de una vez la ropa de color, la ropa blanca, la ropa del cara, lo cual nunca sucede, está todo revuelto, entonces bueno, ok. Empezamos por dividir, ropa gris, ropa blanca de color, eso es lo que se me complica, esto no sé si va en la ropa de color, o más como con los jeans, Pongámoslo en una división aparte, más camisas, ropa pulso y color, esto creo que va con los jeans, ropa blanca o ropa de color, blanca, no sé por qué presiento que voy a hacer muchas divisiones. Tía, ¿cómo estás? Oye, pregunta, las camisas, voy a meter una lavadora, no está, no, pero es que, sí, ya sé, tengo una duda, Pongo las camisas, o sea, sin importar el color, las camisas van juntas, camisas, la lila, la blanca, no las divido, ok. Pero es que ya te van, sí, sí, tengo, bueno, sí, no me voy a meter nunca, que las camisas van, aparte sin importar el color, puras camisas. ¿Qué es esto? Un tip aquí, espérense, me dijeron que tengo que cerrar los jeans para que no se molestan tanto, cerramos jeans y los ponemos. Ahora, ropa de mi cara, que tenga como cositas aquí en adelante, se puede voltear, se voltea para que no se, no se me aporte. La ropa blanca, la podemos desmanchar, ya había algo ahí medio manchado, como son los calcetines, la ropa blanca se puede desmanchar con vinagre. ¿Con vinagre? Sí, creo que sí, con vinagre blanco. Y luego de ahí me dijeron que la ropa negra, un buen tip, para que no se destiña, tienes que poner dos, ¿cómo era? Dos litros de agua, media taza de sal, dos minutos de la ropa negra, para que no se deslave y quede como nueva siempre. Es un gran tip. Mi única duda es el material, ¿puedo combinar todos los materiales? No sé, otra de las cosas, es que ya hay demasiada ropa, no sé cuánto le quedo para que se lave bien. Esto, esta no fui yo, please, vean esto. No sean gachos, mi amor, ¿qué onda? Esto seguramente los calcetines hay que dejarlo remojando en algún otro lado. Vamos a poner la primera lavadora y el tema es, no sé cómo ponerla. ¡Nos he parado de empezar! Lava, enjuaga, centrifuga. Lo que quieres es que empiece a salir agua. Veinte minutos después. Seis horas después. Una deuda con la sociedad más tarde. ¿De acuerdo? Si hubiera gelinas, siento que me mataría. Siempre dos tapitas en la medida. Y para que quede suavecita. Uh, va a quedar. Inicio. Ya está. Ya está empezando a dar vueltas, ya empezó a dar agua. Tom. Ok, ahora, lo que quiero ahora es lavar las cobijas de los perros. ¿Verdad normal? Me gusta. Vamos a re pausa. Obviamente, no quiero mezclar la cobija de los perros con la ropa normal. Entonces, fíjense el truco que me enseñó Angelina, voy a poner la primer cobija, los palos ya están muy sucias, la meto aquí, creo que me voy a ir a un lugar más grande. Bueno, ya lo cambié, y este es un bote literal de refresco, y con un picayelos caliente, tienes que hacerle hoyitos de la mitad para abajo, y también aquí, abajo es muy importante, abajo y toda esta mitad. Y vean, no hay mente, esto tiene un chorro de mubre. Bueno, esta fue mi primera experiencia con la lavadora y en el área de lavado, espero que esto no se encoja, no saque pelusa, no se haga descolorido el negro, la verdad no espero, pero, Angelina. ¡Volvete! ¡Volvete! ¡No le ocupará tu lugar! ¡Argelina! ¡Regresa por favor! ¡Venga, vida! ¡No!